Hola comunidad areandina, les saluda Camilo Vázquez, soy un líder areandino y estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho y actual candidato a la representación del Consejo de nuestra Facultad. Mi principal propuesta está encaminada a la creación de un cuerpo investigativo que busque fortalecer y fomentar las habilidades de nuestros futuros abogados. También se va a buscar la implementación de planes de estudios en las aulas que busquen cultivar el pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. También se buscará motivar e incentivar a los distintos investigadores mediante concursos en las ferias universitarias encaminadas a la publicidad de las investigaciones y razonamientos de cada uno. Y por último, se va a buscar fortalecer y formar bilingüísticamente a los investigadores mediante cursos y formaciones, ya que así se va a ampliar el espectro de información a la hora de ellos hacer sus investigaciones.